Música 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 KG busy on the beat Estamos activados Estamos activados Estamos activados Y tenemos todo controlado Estamos activados Estamos activados Y tenemos todo controlado Todo controlado Estamos activados con mi banda Toda la ganga malandra Argentinos Celestis Música 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 Llegamos los pies bechorros Queremos las manos de chorros de arriba Porque al primero que se haga en la ortiva Por pancho y careta le vamos a matar Mamá Chorla, tenés razón ¡Viva Chorro! Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Nos vamos brindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autonustoreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falta Todos nos conocen por los reyes de la Fano Hacemos de primera salida sin los bancos Y ahora tenemos la salida sin los bancos Hacemos de primera salida sin los bancos Y ahora tienes menos de los bancos Que me enseñaste a amar De parar tu fuego Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque soy Dime si eres feliz 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 Gracias.